La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, elaboró un informe a partir del monitoreo de las condiciones climáticas e hidrológicas de la cuenca del Río Grande y del aumento de los caudales registrados durante las últimas semanas en la parte media y alta de la cuenca del Río Grande, como sus seis afluentes. El informe detalla que, si bien en mayo de este año, se registró un leve incremento en las precipitaciones, del orden del 20% en relación a registros medios históricos correspondientes a este mes, la eventualidad que se manifestó en esta oportunidad se debió a la ocurrencia de precipitaciones de cierta intensidad, 6 milímetros en 12 horas, es decir, una cuarta parte de la media mensual en solo medio día, seguidas de temperaturas bajo cero por tiempos prolongados. De esta forma, el suelo saturado y congelado impide la infiltración, permitiendo así el libre escurrimiento de las posteriores precipitaciones líquidas prácticamente en forma casi completa. La información climática es monitoreada permanentemente desde la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente a fin de detectar anomalías en los registros de toda la cuenca. El último de los picos registrados fue el 21 de mayo, lo cual generó una onda de crecida que se trasladó a lo largo del cauce del Río Grande hasta llegar al estuario próximo a la desembocadura. Por otra parte, desde la Secretaría se está trabajando en el armado del sistema de alerta temprana contra inundaciones, lo cual es un proceso largo y que requiere de una importante inversión. Para este trabajo se incorporaron profesionales que trabajan en el desarrollo de la alerta.